¿Por qué las mujeres llegamos tarde? Nos pintamos la misma uña más de una vez Buscamos entre toda la ropa y nos damos cuenta de que no tenemos nada de ropa Hasta que por fin encontramos algo que nos gusta Ya no me gustó, me veo fea Y así empezamos a probarnos todo lo que encontramos Hasta que por fin encontramos ese outfit que tanto queríamos ¡Oh no! Damos conciertos Y le quitamos los pelitos al cepillo Si nosotras manejamos, debemos estar al pendiente que no nos falte ninguna cosa que vamos a necesitar durante el día Y cuando creemos estar listas Recordamos que se nos olvidó la mochila, la cartera, las llaves o hacer pipí Pero cuando alguien nos va a llevar, casualmente le dan ganas de ir al baño O descongelar el colo Y cuando por fin ya nos van a llevar Y aunque el mapa me marque 30 minutos a mi destino Yo me pongo la meta de llegar de solo 10 minutos Pero no entiendo por qué siempre me tocan los rojos Ay, ¿por qué me recuerdan el amor? Pero lamentablemente siempre, no sé por qué me tocan puros rojos cuando tengo prisa No entiendo No entiendo No entiendo Carros más lento de lo normal Lluvia Y mucho tráfico Oh Algunas somos muy arriesgadas Y aunque tenga mucha prisa, se me empieza a antojar como un cafecito Hola, buenos días Y pues voy por mi favorito Fue una muy mala idea Pero pues ya que de todas maneras iba a llegar tarde Y yo y las que tenemos mala suerte caemos en el baño Y tenemos que reparar la llanta Porque nosotras no sabemos Bueno, algunas no sabemos hacerlo Y si hay gente para ayudarte en eso, ¿por qué debo de aprender? Te finjo que le entiendo y como que lo estoy revisando en su trabajo Aunque sinceramente no me doy, no sé nada